bueno voy a hacer una prueba de este jones de estos blues buster con elementos de cristal y voy a probar con el vht que es un amplificador de 7 vatios que es un amplificador así más o menos normalito creo que va a ser unos 200 euros por ahí es nuevo es un amplificador así mejor No, 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 no. No, 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 no.